Hola banderas, sean bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en el cual yo creo que este va a ser el cierre de nuestro mes patrio vamos a preparar una margarita de piña esto va a quedar espectacular son ingredientes, creo que fáciles de hacer si ya hemos dicho margaritas antes así que vamos a darle vamos a agarrar una licuadora porque vamos a usar hielitos y después, bueno, ahorita les diré que vamos a agarrar nuestro licor de naranja y vamos a echarle una onzita una onzita, no nos vamos a ir con ruedos porque es el final y tenemos que cerrar con broche de oro perdónenme, me buggeé voy a ponerle una onzita esto va a quedar muy rico, ya se los juro lo tapamos lo regresamos y después agarraremos nuestro tequila blanco, ya saben puede ser cualquier marca creo que hay rancho escondido 100 años José Cuervo, Don Ramón, cualquiera mientras sea blanco, ok? da ninguna bronca el que más te gusta a ti queda en la perfección para esto vamos a agregarle una onzita y media perfecto uy, le bendití un llegue le dejamos aquí tapamos nuestra tequilita regresa de donde viene y ya empezó a agregarle la tequilita y licor de triple seca o licor de naranja esto ya tiene pinta, bandera, de que va a quedar riquísimo una onzita de limón ahí va, ahí va, ahí va, ahí va perfecto lo tapamos y el ingrediente espectacular que es, pues, el pilar de esta gran receta ya saben, juguito de piña natural, artificial no hay bronca alguna ya que sea más fácil de conseguir, bandera agregamos una dos tres tres y media perfecto os juro que algún día vamos a conseguir un medidor un jaker más grande, van a ver que sí lo tapamos lo regresamos a su lugar y después le vamos a agregar de tres cuartas partes de una taza a una taza de hielos, ¿vale? dependiendo de más o menos qué tan frozen lo quieran qué tan frapecito o qué tanto hielo le quieran poner perfecto regresamos esto aquí agarramos el licuador que ya está conectada no se me va a olvidar esta vez nadamos bien todo esto lo regresamos a su lugar vamos a ver qué tal si se ve si se ve en el video bueno, vamos a agarrar el otro poquito para acá ahí está y prepárense tres dos uno al arte no podría darles un tiempo exacto de cuánto tiempo estaría buena la licuadora porque siento que depende mucho de la licuadora qué tan frozen nos gusta qué tanto frappé nos gusta yo como tal creo que exageré en tiempo creo que lo puse bastante tipecillo pero a mí no me gusta mucho que tenga como que el hielito todavía picado ¿vale? así que ya depende de gustos de cada quien podemos hacer un frappé un frappuccino o de plano triturarlo al 100% ya es gusto de ti amigo amiga amigue dependiendo ¿vale? lo destapamos y ¡ah! como me encanta abrir una licuadora porque saca como que es un mito no sé se me hace muy cool bien vamos a vaciarlo aquí de hecho esta vez no vamos a hacer una copa margarita porque pues no porque esta vez no ahí está perfecto espectacular queda muy rico huele a una fusión tan sabrosa entre piña tequila limón que como me encantaría que estos videos fueran en en 4D vamos a agregarle un popotito una pajilla de estas metálicas porque es metálica no hay que contaminar bandera si se puede reciclar y la vamos a hacer muchas veces y una galletita ¿por qué la galletita? bueno pues va a que se vea cool ¿no? porque siento que queda por el sabor y pues nada bandera hemos finalizado espero que se haya gustado muchísimo este especial de tequila muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por los likes y pues nada espero verlos y verlas y verles próximamente en otros videos y me despido hasta la barra de Fernando la barra de todas de todos de todes nos vemos en la próxima ¡salud!